Desde la Fiscalía General de la Nación se dio a conocer sobre la medida de aseguramiento intramural dictada por jueces penales municipales a tres hombres acusados por el delito de abuso sexual a menores de edad en diferentes eventos en el departamento de Santander. En el primer caso, los hechos ocurrieron en zona rural de Mogotes, donde dos hombres, padre e hijo, habrían abusado sexualmente a una menor de 11 años. La víctima era sobrina y prima de los hoy judicializados. Asimismo, informa la Fiscalía la presunta responsabilidad en los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acoso sexual agravado. Fue imputado por la Fiscalía Cristian Daniel Hernández, quien se desempeñaba como profesor de música. De acuerdo con la investigación, el docente al parecer acosaba a una de sus alumnas a quien le pedía que fuera su novia y le exigía videos de contenido sexual.